La verdad que estamos muy contentos, hoy vamos a materializar un convenio pero que viene de muchos meses de trabajo desde el año pasado y la verdad que la asociación recibió, digamos, este input que fue el proyecto para la comunidad de Las Logos Munitas que tenía como varias aristas, un proyecto con obviamente fines sociales pero que va a dejar acceso a conectividad en la comunidad, en la localidad así que ha sido el puntapié inicial para muchas alianzas estratégicas que se dieron en el marco de este proyecto con la cooperativa del Paco Borral obviamente con la universidad y con la facultad de agronomía veterinaria pero se ha hecho cada vez más grande este proyecto porque de alguna manera era una comunidad que venía muy aislada, muy postergada en términos de conectividad así que bueno, el aporte que hacemos nosotros como asociación a este proyecto tiene que ver con la articulación de todas estas organizaciones y obviamente con la búsqueda de fondos para poder ir cumpliendo todas las etapas el proyecto tiene varias etapas, este que les decía de conectividad de que la comunidad finalmente quede conectada para nosotros es muy importante pero bueno, en el camino nos hemos ido encontrando con dificultades lugares que tienen que ver con la zona geográfica de la localidad lugares de difícil acceso, lugares sin calle, sin rutas, lugares donde se necesita hacer un tendido o llevar comunicación radioeléctrica en los lugares donde no se puede poner un poste porque está en medio de la sierra, lugares sin energía donde se necesitan paneles solares para poder alimentar el equipamiento y obviamente también hay una arista muy importante de bajada a la comunidad que se pueda autosustentar en la operación de esta red porque obviamente va a ser de ellos, es una red comunitaria y bueno, estamos también trabajando en talleres, talleres que tienen que ver con formación específica para que ellos puedan llevar adelante, una vez que le dejemos andando esta red llevar adelante la operación de la misma y que se puedan autoabastecer de las necesidades que implica la operación de esta red ¿Qué tiempo están manejando para esta etapa? Nosotros en realidad el proyecto empezó el año pasado con todo lo que tiene que ver con los términos de referencia nosotros como ONG respondemos de alguna manera ante Estados Unidos que es nuestro financiador, nuestro principal financiador para este proyecto y el proyecto hoy está en la etapa de despliegue o sea, están en este momento gente en las lagunitas haciendo despliegue para terminar de poner los postes terminar de poner el equipamiento y la etapa que nos queda es de alguna manera la que tiene que ver con la estación meteorológica dejar funcionando en un punto que ha definido la facultad un sensor, digamos, climatológico para que funcione como estación de climatología y que se integre a un sistema que entiendo ya tiene la facultad funcionando hace varios años ¿Cuándo podría llegar internet al lugar? Internet, ni bien la red se prenda va a haber acceso a internet creemos que antes del fin de año la red ya tiene que estar funcionando tenemos que salvar estas cuestiones que tienen que ver con el despliegue terminar el despliegue para que finalmente ahora el 26 de septiembre vamos a poner el primer nodo en funcionamiento que es el primer equipo en un lugar determinado no sé si es una casa particular o un lugar de concentración va a ser el primer nodo habilitado, digamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!